El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos 27 a 31 Estando en la última cena, dijo Jesús a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy Pero yo no la doy como la da el mundo No se inquiete su corazón ni se acobarde Ya oyeron lo que les dije, me voy pero volveré a ustedes Si me amaran se alegrarían de que regreso al Padre Porque el Padre es más grande que yo Se los digo ahora antes que suceda para que cuando suceda crean Ya no voy a hablar mucho con ustedes Porque llega el que domina este mundo aunque sobre mí no tiene poder Pero es preciso que el mundo se dé cuenta de que yo amo al Padre Y hago lo que Él me ordenó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor, tengo que confesarte algo Y es que hay momentos de inmensa angustia, penalidad Al recordar el pasado, al recordar las fallas Al mirar que tal vez no estoy haciendo lo que debo hacer bien Que tal vez el pecado todavía subsiste con su látigo humillante Que todavía no hay tanto fervor en la oración Que hay tanta mediocridad Pero ese saludo tuyo, Jesús Es como un sol que llena de vigor la vida Mi paz les dejo, mi paz les doy Gracias, Señor, por darnos tu paz Gracias, Señor, porque ese saludo tuyo Entra de una manera ferviente en nuestro corazón Y tira lejos la pena, la vergüenza, el sufrimiento Porque tu saludo es creador Mi paz les dejo, mi paz les doy Porque tu saludo es siempre, Señor, de perdón De comprensión, de cariño, de amor Hasta de ternura Por eso, Señor, gracias por tu saludo Mi paz les dejo, mi paz les doy Gracias, Señor, porque vences la oscuridad del pecado Porque vences la tibieza de mis mediocridades Porque tu saludo me reconforta Y me llama de nuevo a recibir tu paz Y a aferrarme de nuevo a tu mano Que siempre me llevará por los caminos mejores de la vida El Señor nos bendiga y nos guarde En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén